Este sábado continuaron las actividades tradicionales de las festividades patrias en la fiesta criolla que se realiza en el Parque María Betty, con juegos típicos, puestos de comida y presentaciones artísticas. Numerosas familias llegaron al parque con un tiempo agradable acompañando. Es bonito, me gusta ver a esta gente que disfrute del cumpleaños de Chile. La gente sabe que les gusta este tipo de eventos y la pandemia lamentablemente se va a perder todas las actividades que había. Pero bueno, ahora estamos saliendo a flote y ojalá que se mantenga. Entretenido, uno extrañaba esto después de los años de pandemia sin nada dieciochero. Llenísimo, llenísimo. Nos costó mucho encontrar estacionamiento. Los juegos típicos es lo que más me gusta a mí. Eso lo encuentro entretenido. Eso es lo que uno extrañaba. Bueno, creo que es una instancia súper agradable para toda la familia. Y súper entretenida, hay muchos juegos, hay música en vivo. Y no, perfecta actividad para este 18. ¿Qué es lo que más te gusta de esta actividad? La comida, la música. Yo creo que de todo un poquito puedo rescatar algo positivo, pero por la comida. Me parece muy bonito porque se siente como que no hay tanto teléfono, no hay tanta teleología. ¿Con quién viniste el día de hoy? Con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano pequeño. Me parece divertido los juegos que hay y la comida. Está muy bonito. Aparte que el día se está prestando igual para poder entretenerse un ratito uno. Vino harta gente también. Mucha gente. ¿Qué es lo que más les gusta de esta actividad? La comida, la música. Está todo, los juegos, la comida. Está muy rica la comida. Este panorama continuará durante este domingo 18 y lunes 19. Disponible para todas las familias que quieran asistir y pasar una jornada 18 con las costumbres típicas. Actividades que no se vivían desde la pandemia.